ya que lo que tú dices mi gente dame luz te habla bony boni atención mi primer blog slash behind the scene y vamos a hablar un poquito de lo que nosotros hicimos junto a mi hermano da vinci y esto aquí se llama problema problema es un tema que nosotros realizamos en el estudio de rap y dan qw music en cual yo y da vinci somos dos artistas urbanos de aquí de la ciudad de nueva york nos conocemos desde chiquitos también somos básicamente como familiares como que yo conozco a su papá y él conoce a mi papá y nos criamos toditos juntos en el mismo bloque y así sucesivamente se llevó a cabo este tema más fácil porque la química ya estaba ahí el tema es algo más diferente a lo que yo hago es básicamente una mezcla de inglés y español son otros y vamos a hacer algo diferente vamos mezclar inglés y español spanglers para llegar a los públicos tú supiste y así fue que creamos problemas ese día que nosotros estamos grabando problemas chachos que hay una nevada yo han venido que vendes tigre de que venga y que venga con nosotros y de eso vende solamente vinieron los los pocos los guerreros pero lo hicimos so shout out to everybody who's there de suport lo firmamos con big eight tv shout out to big eight tv trabajamos ese día también con igualdad y igualdad y igualdad fict hume y sanqui en la casa no voto trabajamos también con taino rap o鄒 la fotografo mío puro puro personal no se perdió la movie y más Va a salir durísimo, va a salir durísimo. So mi gente, espero que esperen esa vuelta. Búsquenos a nosotros en Spotify, Bonnie, Da Vinci, Problema. Disponible en tu vida a la plataforma. Así que Apple Music, Tidal, Pandora, Spotify, you name it, estamos ahí. Así que no se lo pierdan. Y si te gustó el Behind the Scene, ya le a suscribir el ahí mismo en el botón. Suscríbete, que venimos fuerte. No gusto. B-O-M-Y. I'm from the trenches of the real, my nigga. The definition of a real, true killer. Oh, homie, you don't want no problems. Problems, I doubt these problems, you can solve them. Solve them. Pa' to lo cuero de tu bloque, soy sofoque. Yo me la engancho por si acaso hay un rebote. Oh, homie, you don't want no problems. Problems, I doubt these problems, you can solve them. Solve them.